Muy buenas tardes, querido José Sano. Nos encontramos aquí reunidos para hacer una aclaración pública con respecto a la presencia de fiscales y policía en nuestra Alcaldía Municipal. Comunicarles que de la unidad de auditoría del municipio se ha recibido un informe circunstanciado con respecto a los proyectos del Fondo Indígena. Es por ello que dentro, en su parte final, recomienda que se hagan todas las acciones necesarias para esclarecer el destino de estos fondos porque según el informe hay indicios de malversación. Es por ello que este informe que tengo en mis manos ha sido entregado a la Fiscalía y a la Contraloría del Estado para que a través de ellos se investigue y se lleven adelante las acciones necesarias, buscando esclarecer el destino que se le dieron a estos recursos y si cumplieron el fin para los que fueron dispuestos. Es por ello que el día de hoy nos visitó una fiscal con cinco investigadores policías para estar en nuestro pueblo y ver con sus propios ojos visitando las comunidades que se citan en el proyecto para ver si se realizó efectivamente el trabajo descrito en los informes del Fondo Indígena. Específicamente esto es del Fondo Indígena. También secuestraron una documentación y el equipo de computación de las responsables del Fondo Indígena para llevarlo a Santa Cruz y a partir de ello hacer todo el análisis correspondiente. Es por ello queridos vecinos que queremos ponerlo para que usted sepa por qué ellos que están acá. Obviamente que como autoridad de nuestro pueblo no corresponde porque es nuestra obligación tener que esclarecer cómo fue llevado este proyecto porque así en las condiciones que me fueron entregados obviamente el Fondo Indígena no conoce el trabajo real que se ha hecho aquí en el municipio. Y hay unos recursos que nos llamaban para que nosotros todavía los tomemos para seguir con el proyecto. Pero hasta donde se dio y se analizó el proyecto era inviable porque se tomó recursos, eran dos proyectos, de los cuales sin concluir el primero se tomó recursos del segundo y el saldo del dinero que nos ofrecía el Fondo Indígena no daba para concluir con el cometido relacionado. En realidad son tres proyectos. Entonces, si esto ocurre, nos correspondía hacer todo el análisis correspondiente porque hemos visto maquinaria, hemos visto insumos que se han comprado todos los días nos llaman los proveedores cobrándonos porque estos todavía ni siquiera fueron pagados y los recursos ya fueron consumidos. Pero bueno, no soy yo el que tendrá que demostrar si realmente fue buen llevado o no. Para eso están las instancias judiciales que tendrán que, a través del análisis que están realizando, definir si estos fondos fueron invertidos adecuadamente y si el proyecto va a continuar o no. El día de mañana yo me estoy trasladando a la ciudad de Santa Cruz porque tenemos una reunión con el Fondo de Desarrollo Indígena, el departamental de Santa Cruz. Vamos a tocar este tema y le voy a exponer, tal como lo estoy explicando ahora, el motivo por qué no han sido tomados los recursos sobrantes de este proyecto. Ingeniero, disculpe, ¿cuánto era el monto que se centró el Fondo de Indígenas? En realidad estamos hablando de más de 10 millones de bolivianos, que era todo el proyecto, en realidad 11 millones de los tres proyectos. Pero aquí en esto que ha habilitado está hablando de 6.049.553 bolivianos. Es lo que tiene en este momento. Por eso es que necesitamos que la población sepa que se están haciendo las investigaciones y la visita de estos personeros policiales y fiscales corresponde a ellos. En este preciso instante se han trasladado a la comunidad 24 de junio donde hay un oruga que ha sido comprado con este fondo y que ha sido abandonado por más de dos años. En este momento están haciendo las inspecciones en ese lugar. Al igual que también están haciendo las inspecciones en las instalaciones de la central indígena Turbó, donde se encuentran muchas maquinarias que están ahí abandonadas y que nunca fueron usadas y que fueron adquiridas por este mismo proyecto. En este informe preliminar, auditoría, ingeniero, ¿se da el resultado completo o reciente empezando con la fiscal de materia anticorrupción? No, en este informe circunstancial, aquí la recomendación que tenemos del auditor es que se deben seguir los lineamientos de acuerdo a ley para que se esclarezca cómo fueron utilizados estos recursos. Según esto, indican que hay indicios de malversación de fondos. Esta comisión anticorrupción, ingeniero, ¿hasta cuándo van a seguir investigando? Este documento que tengo en mis manos y que fue entregado por auditoría interna se encuentra en la fiscalía y se encuentra también en la Contraloría Departamental de la República. Las investigaciones ya iniciaron y por ello están en este momento en San José uniéndose de toda la información, haciendo las entrevistas correspondientes y todo lo que corresponde para tratar de llevar adelante este caso. Aparte de esta investigación del Fondo Indígena también, nos comentaba ahora la fiscal accionada a este caso también. Hay un caso también que íbamos a investigar de la AFP. ¿Qué hay de esto, ingeniero? Correcto. Hay también otro juicio que se está llevando a cabo y han sido citados también funcionarios de la anterior gestión municipal, incluyendo el exalcalde. Han visto que hay responsabilidad y lo han llamado para hacer una investigación. Son cinco funcionarios en la cual 433.000 bolivianos fueron malversados porque no cumplieron con el objetivo que era de fortalecer a cada uno de sus aportaciones. Directamente no entraron y no forman parte de los aportes que tiene que tener cada funcionario. Está en este momento llevándose a cabo este juicio. Creo que hoy día o el día 25 está previsto la declaración nuevamente porque han ido suspendiéndola. ¿Y todos los aportes fueron desviados? ¿No se depositaron a la AFP? ¿Hay algún inculcable en esta situación? Correcto. La verdad que ellos tendrán en esta investigación también que definir quiénes son los culpables, por qué se dio esta situación. Lo evidente es que 433.000 bolivianos que debieron ser aportados cada uno de los trabajadores de esa gestión no fue así. Pero eso no queda ahí porque también existen daños lesivos a las arcas del municipio porque tenemos que por ese asunto nosotros pagar también multas por el cumplimiento de estos deberes. ¿Se conocen en Diego? ¿Cuántas personas van a ser investigadas? En el cuadrillo de investigación figuran 5 personas de las cuales obviamente son las que tenían que ver con la autorización y el manejo de los fondos que se llevaron a cabo durante esta fase de pago que hacían a la AFP. ¿Para cuándo se tiene el resultado de esta comisión anticorrupción que está en San José? Esta comisión anticorrupción no ha venido por el tema de la AFP. La AFP es otro proceso que se está llevando a cabo en la ciudad de Santa Cruz. El día 25 tienen su otra audiencia porque han venido posponiendo. En este momento la presencia de los oficiales de la policía, investigadores y el fiscal netamente es para recabar información sobre el manejo del fondo indígena. Conversamos también la segunda pregunta de la concejal.